Shug Nye, uno de los tipos más peligrosos de la industria del rap, de quien hoy en día se está presentando un podcast desde la prisión donde se encuentra encerrado, se ha referido en este quinto capítulo del podcast a algunas cosas interesantes como lo son La historia de la canción California Love de Tupac con Dr. Dre, donde también revela que Dre no fue quien escribió sus propias rimas para la canción, da detalles de la relación entre Tupac, Scarface y Trash Y sobre la infame noche en 1996 en la que Dead Row y Bad Boy Records terminaron enfrentándose luego de una entrega de premios Todo eso y mucho más lo verás en este quinto capítulo del podcast con el cal de Shug Nye, sin más nada que decir colegas, comencemos Para comenzar con este capítulo, Shug primeramente dio a conocer como nació la canción California Love de Tupac con Dr. Dre Y sobre como Roger Troutman llegó a ser parte de esta, diálogo en el que da a conocer también que Jay Fless fue quien escribió las barras que Dr. Dre rapea en esta canción, que dice Shug quería para él Now, who's at Interscope? This is how the song went with California Love And Quick, the first one, started up with the same, who's doing your source of wars? As we could put everybody in the cages and getting ready to come out to jail cells, right? Quick was like, California, knows how to party And that was Quick saying that So this other guy Did a track When he did a track Flex wrote the whole song Jay Flex Incredible young dude He ain't a young dude no more He's a man, he's a good dude He wrote the whole song Me hearing the song I'm like well They said well Dre wanted for you know For him I said man It'd be another 10-15 years before we put out Because he's not going to do the work I mean everybody know that He'd do it out maybe 10-15 years I said so look Drop the second verse And when Park get in I'm going to let him take the cassette And write to it Park came to the studio I said I got something to tell you I played it I said the second verse is dropping You can go on and write to it He said go on and write to it She said Man load me up He went in the booth And did that shit After he did that part I wanted to talk to Roger I get on the phone with Roger I said look man I need you to come out And do some shit for me Roger said Sugar man You can't pay me Because I owe taxes And I can't get none of the money I said look I'm going to get you out here We'll talk when you get here The minute Roger walked in that studio I gave him 50 racks of cash off the top The minute he told me his situation I gave him another 100 racks So I gave him 150 racks Before he even hooked up the talk box But that motherfucker Went in there And made magic Because I brought him in To make the magic I'm not like a security guy Or another motherfucker Said they produce records Or they got something to do with music I really I don't want to play lead guitar Bits guitar and drums And write and read music And I ain't trying to promote my stuff That's just what it is So When Roger did that Then I gave him another 200 grand Just to be in the video That made California love So Pac wrote his verse J Flex wrote J verse And How you know these motherfuckers hate Pac They did the Super Bowl They 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 Okay So On the biggest platform Of the stage Of the biggest song For California The Super Bowl Is in Inglewood Woo To Inglewood Right Now If you look at that It's in California And y'all not gonna test California Because all those people out there I can't say all But most of them At least we know two of them They 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 And at the same time Since I went to sell my company Since they couldn't go out and take my company They 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 And so It's like the idea Of California Love According to what Shook Salió From DJ Quick In a Presentation And Continuing With This Shook He 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 En fin Luego de elogiar a Ben Crum Procedió a hablar sobre la relación y lealtad Que han mantenido Scarface y Trash A lo largo de todos estos años Ya que en vida fueron leales los unos a los otros Y aún siguen demostrando amor por Tupac ¿Qué es Dave? ¿Qué es eso? Sí, así que antes de salir de aquí, les voy a cortar esta mierda por un minuto, pero es como esto. También quiero decir esto sobre Pac. Quiero decir esto sobre Tretz. Quiero decir esto sobre Scarface. Estos tres jóvenes, los hombres y los hombres, tienen un bondad que necesitamos que necesitamos y que necesitamos usar un model de lo que hicieron de lo que hicieron de lo que hicieron de lo que hicieron Tretz y Tupac fueron los rolladores. Still today, you can count on Tretz que representan Pac. You can count on Tretz que vivan con Pac porque si aún no representan ese hombre. Same thing con Scarface. La Face es de lo que con Pac no matter lo que. Es por lo que me fue tan con Más adelante en este podcast Shook habló sobre la relación de Puff Daddy con los South Side Prits de Compton, que si bien sabemos se habla mucho de que Puffy les pagó para que le robaran las cadenas a los miembros de Death Row, y está también la teoría de que les pagó para que acabaran con Tupac. Y por último, Shook se refirió a la noche de marzo de 1999. En 1996, que Death Row tuvo un altercado con Bad Boy Records, luego de que terminaran los premios Soul Train Awards en los que VG ganó un premio. Y luego de que las personas que se refirió a los miembros de la ciudad, luego de que les llamaron Puff Daddy, pero luego de que la policía, un policía oficial, pero no hay nada así que al alineador, once en el de la ciudad, eres siempre un copo, eres siempre un Unos señores, no hay nada así, eres un frío, un frío, un frío, un frío, un frío, un frío, Always these things, that's who you are Right So when you look at it This cop told the other police Who's getting paid by us Who say they love Pac And they're supposed to be protecting Pac Try not to let none of our people in I'm going to give you a heads up How are you going to give us a heads up and let them in And not let our people in But everybody had to bum rush And force their way in You had a guy that puffy them This person ran, that person ran Yeah, one motherfucker who pulled out a gun You got LAPD Cancups this motherfucker for his gun But you never heard about their case Let's go away Y con esto llegamos al final de este video Si les gustó no olviden dejar su like Comentar que les pareció Y sobre todo suscribirse para que no se pierdan Ninguno de los próximos capítulos Y sin más nada que decir colegas, nos vemos ¡Gracias por ver el video! ¡Apoc нас!